De mañana Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias porque nos permite la luz de este nuevo día Y también pedirle que nos dé inteligencia emocional Para así afrontar y solucionar los problemas que se nos presentan de momento De forma inteligente Yo soy Francis Rodríguez y agradecido porque nos permiten ustedes Entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes Por el canal 10 de Telenor, su programa de mañana Aquí inicia Hoy es 5 de febrero, el día 36 del año Ya ustedes saben, vamos caminando a paso firme Y en este su programa de información precisa y veraz Agradecemos a todos los amables televidentes también que nos sintonizan En Hermanas Virabal, hasta Samaná También a los amigos de La Vega En Moca En fin En Puerto Plata Y a través de la web A través de Telenor.com.do Para el mundo y a los amables televidentes Que cada día Hacen contacto con nosotros a través del Whatsapp Agradecidos también de ustedes Gracias Hoy tenemos preparado En la voz de la mañana Arena en el desierto Vean Haití es uno de los países más pobres del mundo Su situación económica es pésima Y la condición de vida de sus ciudadanos es aún peor Su gente En un gran porcentaje Vive en precariedad Razón que provoca Un éxodo masivo hacia países cercanos En busca de mejores oportunidades para vivir Su cercanía con la República Dominicana Hacen de este El lugar ideal para emigrar Y buscar una mejor suerte Históricamente Los seres humanos Al igual que los animales Emigran de un lugar a otro Como mecanismo de subsistencia Lo que significa Que la migración es una cuestión de vida Y de supervivencia Los haitianos Emigran por las mismas razones Que lo hacen los emigrantes de todo el mundo Incluyendo los dominicanos Que ven en países más desarrollados La posibilidad de mejores condiciones de vida En Haití No existe la más mínima posibilidad De un futuro venturoso Y por eso Acuden a cruzar la frontera Hacia la República Dominicana El cual representa Su destino más seguro Las mafias dominicanas Han hecho de la situación de miseria de Haití Un negocio lucrativo Mediante el tráfico de haitianos Un mal Que no escapa A la responsabilidad de las autoridades Quienes se hacen de la vista gorda Ante la realidad existente En la frontera dominico-haitiana La verdad de todo esto Es que detener la migración haitiana Hacia la República Dominicana Será cuestión imposible Si no se reduce primero Los niveles de corrupción Existente en todos los estamentos del Estado Incluyendo el ejército nacional Encargado de velar Por la seguridad de nuestra frontera Todo lo demás Es arena En el desierto Nosotros no vamos para Puerto Rico En Yola Y entonces Los haitianos pasan por acá Por tierra ¿Qué podemos hacer? Regular Tener una ley de migración Clara Saber a qué vino un haitiano Cómo vino A qué se dedica Por qué tiempo vino Y cada cierto tiempo sacar ilegales Hay que hacer uso de nuestra soberanía como Estado Lo que hace todo el mundo Hoy en día nadie está aceptando ilegales en su territorio Pero van a venir Hay que saber que los vamos a sacar Y que van a volver Porque mientras en Haití existan condiciones de vida miserables como existen Y la gente de Haití sienta que pasando las fronteras va a sobrevivir Va a cruzar Decía Juan Bosch Que el primer deber de todo lo que existe Es seguir existiendo Si me estoy muriendo de hambre en Haití Y voy a seguir viviendo cruzando las fronteras Yo la voy a cruzar Bueno, ya ustedes escuchan La voz de la mañana en Arena Movediza El presidente en ese momento era candidato Y se le estaba entrevistando En un programa de radio nacional Y dio una respuesta De defensa De no meterse en arena Movediza Porque tiene una estructura a su alrededor Que ha demostrado a que vino al gobierno Sobre todo Con respecto a los planes de regularización Y de intentona Por todos los medios y mecanismos De que República Dominicana Aparte de que recibe de forma irregular Una millonada de ciudadanos del vecino país También nos imponen que le demos nacionalidad Pese a todas las limitaciones que ellos traen Porque un asunto real es De que las migraciones a nivel O históricamente Son el resultado De la presión O precariedad de vida Que tienen esos ciudadanos en su país Ya sea por guerra Ya sea por hambruna Ya sea por distintas razones Pero justificar El aspecto De regularización Para que entre En todo el que pueda entrar O el que pueda Llegar a República Dominicana Es un acto De irresponsabilidad Del presidente De la República Y uno de los actos De traición Más grave Que pueda existir En la República Dominicana Puesto que nuestra constitución Le exige A él Y a todo El que ejerza La función De presidente De la República Al momento De Recibirse Como Presidente Es jurar Ante la nación Según el artículo 128 De respetar La constitución Las leyes Y hacerla Respetar De igual forma En todo El territorio Nacional Por todos Los dominicanos Y dominicanas Y aquellos Extranjeros Que se encuentran En el territorio De la República Dominicana No es cierto Que un país Tenga que Permitir Permitir Ese éxodo De humano Hacia este Territorio Que apenas Logramos Sostenernos Con miles De situaciones En nuestro Territorio Que ya está Bueno De ver La indiferencia De las autoridades Y de justificarse Porque eso Lo hizo Cuando tenía Que darnos A nosotros Como dominicanos Una idea Y visión De lo que piensa De la protección Fronteriza Y del territorio Y de la Integridad De nuestra Economía Porque yo En otro Tiempo Hice un Comentario En mi Tema Y preguntaba Que nos Beneficia En que nos Beneficia Esta Migración Aparte De la que Dice La voz De la Mañana Que sabemos Es una Realidad Que empresarios De la Construcción Empresarios De la Producción Agrícola Han visto Un nicho De mercado Importante Cuando reducen Costos Por mano De obra Dándole A indocumentado La oportunidad De trabajar Porque Porque les Da Beneficios Y en base A esos Beneficios Y en riesgo La soberanía De la República Dominicana A esos Terratenientes Y a esos Empresarios De las Distintas Áreas Les Importa Un Comino Solo Su Dinero Es lo Que le Importa Y su Bienestar Sin Importar Lo Que A nuestro País Le Viene Sucediendo Que Le Viene Sucediendo Producto De esta Invasión Masiva De Solución Del Estado Desastre Que hay En Haití Con República Dominicana Es Lo Que yo No Le Permito A Danilo Ni A Ninguno De Sus Funcionarios Especialmente Con el Proyector Que tiene Detrás Que es Montalvo Que para Mí Es el Que gobierna Danilo Simplemente Es la Figura La Imagen Política Que alcanzó El poder Gracias A la Reunión De Partidos Y de Un Gobierno De Su Partido Que se Embarcó En Un Proyecto De Inversión Pública Que Superó Los 185 Mil Millones De Pesos Lo Que quiere Decir Que no Sabemos Cuanto Le ha Costado El Juego A la República Dominicana De Tener a Danilo Medina Como Presidente Y si Vemos Todas Esas Partidas Que se Invierten En Salud Para Parturientas Sin Ningún Control Porque Aquí Hay Que Recibirlas Así Que Está Dispuesto Desde El Estado Una Forma Irresponsable Y Está Cargando A nuestro Territorio A nuestro País Nuestra Economía 7 mil Millones De Pesos Anualmente Pero Si Vamos A eso Ha aumentado La tasa De Desempleo Para Los Dominicanos Que Pese A la Ley Y Norma Laboral Establecen Que El 80% De Los Puestos De Trabajo Deberán Estar Ocupados Por Dominicanos Y Que Podrá El Estado Viabilizar El Otro 20% Por En Mano De Obra Extranjera Pero Mano De Obra Extranjera Que Hayan Regularizado Su Estatús No Así Los Ilegales Disfrutando Como Si Estuvieran En Su Propio Territorio Porque Ni Allá Le Dan Documento Y Aquí Entonces Vienen A Exigirlos Por La Debilidad Que Ha Abierto El Priepro Estado Cuando Negoció Con Las ONG Cuando Negoció Con Ban Qimón Y Cuando Negoció Con Los Pueblos De Reino Unido De Gran Bretaña La misma Francia Que Han Presionado Para 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 No Se Le Acer Jamás Un Haitiano A Su Territorio Pero Si Que Caigan Aquí Ellos Son Los Responsables De Que En Haití No Se Haya Podido Restablecer Ni Siquiera El Palacio De Gobierno Que Fue Un Compromiso Que Hicieron Los Conciertos De Naciones Que Fueron A A Aprovecharse De Ese Territorio Y Con La Mentira De Ayudarlo Lo Que Fueron A Saquearlo Gracias A Dios Que Nosotros Estamos Recibiendo Una Especie De Tranquilidad A Pesar De Todo Esto Porque El Gobierno De Los Estados Unidos En Manos De Trump Que Tiene Una Política Centrada En La Recuperación Del Territorio Norteamericano Para Los Norteamericanos Para Los Norteamericanos No Ha Habido Más Política De Expansión Porque El Plan Que Tenían Los Clinton De Llegar A Casa Blanca Era Concretar La Fusión Con República Dominicana Donde Ellos Tienen Prácticamente El Poder De Todas Las Importaciones Que Llegan A Haití Pero A La vez Tiene El Cuñado De De Y Hermano De Hillary Todas Las Concepciones Minera De Haití Es decir Que Se Han Aprovechado Del Dolor De Ese Pueblo Al Punto Que Del Dinero Que Daba Estados Unidos A Las ONG Que Operan Entre República Dominicana Y Haití De 500 Dólares Por Familia Para Que Pasaran Aquí Cuando Se Abrió Por Primera V El Plan Funesto De Regularización Que Le Ha Costado Más De 3.000 Millones De Peso Al País Lo Que Hicieron Fue Abrir La Frontera Para Hacer Aparentar Que Eran Todos Descendientes De Dominicanos Falso Esto Porque Los Descendientes De Dominicanos Que Desde El 29 Del 1929 Vivieron En La República Dominicana Crearon Familia Y Que Se Registraron Aquí Sin Ningún Tipo De Papelito El Estado Dominicano Los Reconoció Bajo La Sentencia 168 Y Han Querido Manear Y Decir Que La Sentencia Le Quitó Nacionalidad A Descendientes De Dominicanos Hoy Con Vida Haitiana Eso Es Falso Lo Que Hizo El Estado Dominicano Fue Reconocer La Irregularidad Y De Haber Permitido Que Esas Familias Vivieran De Forma Como Si Fueran Dominicanos Sin Ser Finalmente El Costo Que Tuvo Que Pagar El País Fue Reconocerle Su Nacionalidad Por Tanto El Asunto No Es Sencillo Lo Sabemos Pero Falta Voluntad Porque Lo Que Se Ve Es Como Un Desierto Y Arena Movediza Como Dice La Reflexión En Un Control Real Del Estado Dominicano Frente A Todo El Que Emigra O Entra A La República Dominicana Y Esto No Es Solamente Haitianos Tenemos La Crisis De Haití Y Ya Los Venezolanos De Perdón Tenemos La Crisis De Venezuela Y Ya Los Venezolanos Están Exigiendo De Igual Forma Como Lo Pasan Los Haitianos Que Se Les Permita Entrar Al Plan De Regularización Con La Diferencia Que Estos Venezolanos Vienen Con Documentos Pero Los Haitianos Entran Aquí Y Se Presentan Sin Ningún Papelito Como Que Aquí Nacieron Y No Hay Forma De Demostrarlo Hasta El Punto Que El Estado Dominicano Le Ha Buscado La Fórmula De Darle Apellido A Los Niños Abandonados Usted Se Imagina Señores Lo Que Se Está Formando Aquí De Sociedad En 20 Años Con Con Una Nación Desprovista De Control Migratorio Y Sin Ningún Reparo En Perder La Nacionalidad Dominicana Eso Es Arena Movediza En El Desierto No Se Mueva Así Empezamos Aquí En De Mañana Yo Soy Francis Rodrígue Y Le Estaré Acompañando Junto A Raquel Porque Hoy Ponemos La Escusa De Fulvio Ureña Que No Podrá Asis Ya Que Tiene Compromisos Personales Ya Saben No Te Mueva Aquí En La Óptica Máxima Visión Le Estamos Dando La Bienvenida Al Año 2018 Con La Oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En Este Año Nuevo Las Venturas Viejas Van Al Capacón Solo Tienes Que Traer Tu Tarjeta De Solidaridad Y Te Llevas Una Montura De Dos Años De Garantía Así Es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga Su Seguro De Senasa Y Te Regalamos La Montura Venga De Verdad Que Me Siento Muy Bien Cuando Los Pacientes Me Dicen Oh Tan Rápido Me Muy Pronto Comprar Barato Será Un Placer Estamos Preparando Un Lugar Amplio Cómodo Para Disfrutar En Familia En El Pleno Centro De La Ciudad Espéralo Te Vamos A Sorprender Otra Vez Casa Michel Te Da La Oportunidad De Ganarte Un Carro Kia Picanto Nuevecito Por Cada 500 Pesos Que Compres En Cualquiera De Las Tiendas Casa Michel Recibirás Un Boleto Con El Que Podrás Participar En La Rifa De Un Carro Kia Picanto 2017 Estamos Repletos De Juguetes Con Mucha Variedad De Tus Personajes Favoritos Calidad A Precios Que Jamás Podrás Encontrar Así Es Que Juguetes Para Los Niños Y Un Carro Kia Picanto Para Ti Michel Líder En Juguete Aquí En San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salome Ureña Frente A La Farmacia Santa María En Aguarrandi Interpretamos Cada Noción De Nuestro Pueblo Porque En Cada Temporada Damos Lo Mejor De Nosotros Ya Sea En Nuestras Pasiones Por El Deporte Amor Por El Trabajo Y Orgullosos De La Generosidad De Las Entrañas De Nuestra Tierra Por Eso Ponemos A Tu Disposición Agua Limpia Y Pura Tratada Con Los Más Sofisticados Equipos En Moderna Planta De Tratamiento Ahora Presentando Nuestro Nuevo Galón Que Conserve El Producto Aún Más Saludable Porque Estamos Comprometidos Con Preservar El Medio Ambiente Garantizando Así El Futuro De Las Nuevas Generaciones Porque En Agua Randy Somos El Pueblo 809 290 3236 Agua Randy Light La Número Uno En Calidad Este Elegante Apartamento De Tres Habitaciones Ubicado En El Complejo Turístico Más Prestigioso De Las Terrenas Es El Paraíso Perfecto Para Vivir Su Retiro Apartamento De 250 Metros En Balcones Del Atlántico Cuenta Con Una Terraza Privada Con Jacuzzi Y Deck Independiente Para Mayor Privacidad Además De Otros Acogedores Espacios Que Te Invitan A Descansar Y Disfrutar Junto A Toda Tu Familia Justo En Frente De La Piscina Del Complejo Y A Un Minuto De Las Playas Más Hermosas De Nuestro País Sea Dueño De Su Paraíso El Verdor El Sabor La Belleza Así Es Supermercado Almanzar Tan Nuestro Como Las Guaranas Gracias por Permanecer Con Nosotros Y Saludar A Los Que Sintonizan A Esta Hora A De Mañana Nuestro Programa De Cada Mañana De Siete A Nueve De La Mañana En Su Canal Diez De Telenor Agradecer A Todos Los Amables Televidentes Que Sintonizan Todos Los Días Con Nosotros Y Así Hacerle Un Saludo Especial A Los Señores Rosanna López Y Su Esposo El Señor Alex Que Están En Sintonía Desde El Aguacate Saludo A Ambos Y Feliz Día También Saludar A Todos Los Que Nos Ven En Puerto Plata La Vega En Fin En Toda La Región Del Nordeste Y Darle Una Recomendación Importante Jardines De La Mariposas En San Francisco De Macorís Avenida Libertad Salida Atenares Apartamento Con Tres Habitaciones Dos Baños Sala Comedor Cocina Barcón Es Un Proyecto Cerrado Con Cámaras De Vigilancia Y Entrada Controlada A Este Proyecto Aplica Para Abono Vivienda Y Tasa Preferencial Será Administrado Por Fiduciaria Reserva Y Usted Puede Adquirirlo Con Aproveche Llamando A Carolina Vende A sus Teléfonos 809 849 7680 829 877 1111 Decirle A los Amables Televidentes Que hoy Hay clase Hoy lunes Tenemos Clase En las Escuelas Nuestro Amigo Wilson Marcelino De San Francisco Nos envía Una Nos envía Una Una Fotografía En que Nos Presenta La premiación De Campeonato Nacional 2017 De Fútbolista Primer lugar Categoría 4x2 Sport Número 8 Logrado Gracias a Dios Por esta Oportunidad Y por Protegerme Julio Marcelino Felicidades Aquí Bienvenido Hidalgo Nos manda Un Apostar Confío En Dios Porque Temeré Quien Podrá Hacerme Un Simple Mortal Igualmente A Delio Antonio Mercedes Urano Toribio Piantini Nos manda Una foto De una Niña De 5 Años Bueno Felicidades No dice El nombre Pero puede Mandarlo Para saber Como se Llama Ahí Ahí Les Van Felicitaciones Por De Nuestro Programa Bueno Felicidades William Hernández Nos manda Un poco Largo Es Dándonos La Información Quienes Fue Cancelado Una Tanda Del Mes Julio Y Hay Clases Parece Ser Resuelto La Situación Así Rosanna López Nos da Las Gracias Igual Y Manténgase Ahí En Sintonía Ya Se Escucha Las Noticias Con Vladimir Paula Buenos Días Vladi Buenos Días Francis Hermano Del Alma Como Estás Francis Adiós Las Gracias Que nos Permite Estar Aquí Así Es Una Semana Más Un Día Más De Vida Que Iniciamos Ha Comenzado A Llover Francis De Nueva La Mañana Si Ya Estaremos Dando El Informe Del Tiempo Más Adelante Así Es Así Es Que Bueno Bendiciones Para Todos Los Nordestanos Que Ya Están En Sintonía Con Nosotros Miren Rápidamente Ya Entrando En Materia En El Ámbito Internacional Vamos A Comenzar Por Costa Rica Habrá Segunda Vuelta Tras Elecciones En Costa Rica Los Costarricenses Deberán Acudir De Nuevo A Las Urnas El Próximo Primero De Abril Para Elegir A Su Presidente Para El Período Del 2018 2022 En Una Segunda Vuelta Entre El Oficialista Carlos Alvarado Y El Evangélico Conservador Fabricio Alvarado Vamos A Escuchar Entonces Declaraciones Adelante Así que Costa Rica Hoy Le ha dejado Muy claro Algo A los Políticos Tradicionales Y Lo que Hoy Costa Rica Le ha dejado Claro A los Políticos Tradicionales Es Nunca Más Se Vendan Con La Familia Costa Rica Señores Que Bien Vamos A ver Vamos Al Ecuador Ecuador Elimina La Reelección Indefinida Mediante Referéndum Los Ecuatorianos Acudieron Ayer A las Urnas Para Decidir El Referéndum Sobre El Futuro Del País Según El Escrutinio Rápido Ofrecido Por El Consejo Nacional Electoral Otorga La Victoria De La Consulta Al Mandatario Lenín Moreno Con Una Media Del 67,8% En Las Siete Preguntas De La Consulta La Clave De Votación Era La Eliminación De Reelección Indefinida Introducida En Diciembre Del 2015 Ecuador Elimina La Reelección Indefinida Mediante Referéndum Ahí Está Miren Señores Vamos A los Estados Unidos Dos Muertos Y Más De Cien Heridos En Choque De Trenes Dos Personas Murieron Y Más De Cien Resultaron Heridas Ayer Cuando Un Tren Que Transportaba A 147 Personas Chocó Con Otro De Carga En El Estado De Carolina del Sur En El Sureste De Los Estados Unidos Lamentable Señores Y Otro Hecho Más Donde Se Involucran Verdad Estos Accidentes De Trenes Que Pena Caramba Vamos 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 Ámbito Nacional Rápidamente Diputados Del PRM Opuestos A Contrato Minero De San Juan Señores Vamos A ver Adelante Información Increíble Señores Que Ha Desatado Inmediatamente Controversia Ha Desatado Controversia Debido A que Por Allá Ya Ustedes Ven Lo Que Ha Sucedido Luego De Las Pretensiones De Explotar De Comenzar A Explotar Esa Mina En San Juan E Inmediatamente Ya Ustedes Ven Lo Que Eso Ha Desatado Señores En San Juan De La Maguana En San Juan De La Maguana Así Que Vamos A Ver Señores Ahí Está Esa Información Un Poquito Más Adelante Vamos A Ver Escuchar Entonces Las Declaraciones De Esos Diputados En Torno A Esta Controversial Información Miren Continuando Ya En El Ámbito Local Regional Vamos A Castillo Porque Este Fin De Semana Los Parientes De Kelvin Santos Marcharon Realizaron Una Marcha Pidiendo Justicia Por La Muerte De Su Pariente Hay Que Decir Que Kelvin Fue Ultimado Se Dice Hasta El Momento Por Los Hermanos Hanley Y Arismendi García Hecho Ocurrido Por Allá En Una Estación De Combustible Escuchemos Declaraciones De Su Madre Adelante Bueno Que La Muerda De Migo No Se Quede Imponio Esto Es Como Han Pasado Muchos Casos Que Se Han Quedado Así Y Mi Hijo No Hacen Hacen Excepción Mi Hijo Va Salir A La Luz Eso Es Lo Que Yo Quiero Le Cantaron Tres Meses Preventivo Ahora Para La Próxima Que Viene Yo Quiero Que Me Le Chanten Treinta A Cada Uno Porque Nos Queremos Derramamento De Sangre Porque Nosotros No Somos Así Nosotros Somos De Familia Una Familia Digna Humilde Con Valores Hasta Que Las Autoridades No Tomen Medidas De Que Me Le Chanten Treinta A Y Esto Va A Continuar Día Y Noche Porque Basta Y Sobra Que El Pueblo Es Que Lo Está Pidiendo Porque Mi Hijo Era Un Niño Muy Muy Y Ustedes Están Viendo La Muestra Como Ha Tido Su Último Día De Sepulso Allá En In Señores Ahí Está Ahí Está Esta Información De Lo Acontecido Este Fin De Semana Por Allá En Castillo Los Parientes De Kelvin Santo Miren Vigilante Mata Su Supervisor Y Luego Se Suicida En Un Hecho Ocurrido El Pasado Fin De Semana Aquí En San Francisco De Macorís Ahí Vemos El Momento En Que Eso Ocurrió Esto Fue Señores El Momento Cuando El Pasado Sábado Un Vigilante De Guardianes Del Futuro Aquí En la calle Fran Grullón Casi Frente A Telenor Conocido Como José Reyes Mató A Víctor Hernández Su Supervisor En Medio De Una Discusión Aquí En San Francisco De Macorís Vamos A Escuchar Declaraciones Adelante Bueno Ahí Está Ahí Están Las Declaraciones Verdad De Ese Vigilante También De Allá En Momento En Que Él Decía Escuchó El Disparo Hubo Una Discusión Entre Ellos Se Dice Que El Supervisor Le Estaba Reclamando Del Por Que Llegó Ebrio A Su Trabajo Y Decidió Darle El Día Libre Y Miren Entonces En Medio De Esa Discusión Él Le Disparó Y Luego Entonces También Decidió Quitarse La Vida Eso Fue Aquí En San Francisco De Macorís Que Lamentable Miren Señores Yeren A Tiros Un Hombre Que Se Resistió A Ser Atracado Se Trata Del Señor Ángel Acevedo Duarte De 58 Años De Edad Ahí Vemos El Momento En Que Hubo Un Forcejeo Por Allí En La Esquinita Pueden Observarlo Debajo Del Tordo Él Se Resiste A Entregar La Caltera Mirenlo Ahí Cuando Uno De Los Asaltantes Saca La Pistola Y Procede Entonces A Dispararle Miren El Momento Cuando Él Cae Ahí Está Eso Ocurrió En La calle Emilio Prudón Esquina Fran Grullón De San Francisco De Macorís Este Hombre Inmediatamente Recibió El Disparo Mirenlo Ahí En Una De Sus Piernas Fue Trasladado A Un Centro Asistencial De Esta Ciudad Para Posteriormente Ser Curado Y Atendido Increíble Así Andamos Señores Eso Ocurrió Alrededor De Las 8 30 De La Mañana De Este Pasado Fin De Semana El Señor Ángel Acevedo Duarte En Momento En Que Se Resiste Ser Despocado De Su Cartera Mirenlo Ahí Cuando Esos Malhechores Entonces Le Disparan En Furia Molesto Porque Este Hombre No Le Quiso Entregar Su Pertenencia Caramba Miren Este Fin De Semana Estuvo Aquí En San Francisco De Macorís El Aspirante A La Presidencia Del PRM Senador Por Puerto Plata ¿Verdad? José Ignacio Paliza Hemos El Momento En Que Organizó Un Encuentro Aquí En San Francisco De Macorís Y Vamos A Escuchar Tras Algunos Cuestionamientos Que Decía Paliza Adelante Lo Primero Es la Necesidad De Buscar La Manera De Que El Partido Reconecte Con Los Grupos Que No Son Que No Les Atrae La Participación En Política De Manera Específica Que No Les Atrae Militar En Partidos Me Refiero A Jóvenes A Mujeres Y A Muchos Ciudadanos Incrédulos Verdad Que Por El Transcurrir De La Política Se Han Distanciado Nuestro Propósito Fundamental Es Buscar La Manera De Que Con Nuestro Accionario Con Sin Número De Iniciativas Que Impulsaremos En El Partido Tiremos Hacia Adelante Y Podamos Conectar Con Es ¿Por qué de Hipólito y Luis Abinader Existen Unas Relaciones Primarias Que Están En Muy Buen Momento Y Nuestra Candidatura Es Producto De Esas Buenas Relaciones Y De Esas De Esos Entendimientos Y El Consenso Que Ellos Han Arribado Para Presentar Candidaturas Conjuntas El Es Parte De Los Rostros Refrescante Verdad Nuevo En Este Partido Revolucionario Moderno Todo Tranquilo Según El Entonces El Agua Número Uno En Consumo De Todos Los Nordestanos Es Agua Randilay Porque Es Señores Increíble 100% Purificada Con Sistema Osmosis Tan Dominicana Como Tú Llámenos Al Teléfono Que Aparece En Pantalla Para Servicio A Domicilio Porque La Número Uno En Preferencia De Todos Los Nordestanos Es Agua Randilay Miren Vamos A Volver A Escuchar Las Declaraciones De Los Diputados Del PRM Quienes Se Oponen Al Contrato Minero En Río San Juan Veamos Lo primero Es la necesidad De buscar La manera De que Lo primero Es la necesidad De buscar La manera De que El partido Reconecte Con Los Grupos Estas Son las Declaraciones De José Ignacio Paliza Vamos A ver Más Adelante Entonces Le Corresponderá Francis Ya Escuchar Las Declaraciones De Esos Diputados Opuestos Por Allá Al Contrato Minero De San Juan De La Maguana La Explotación De esa mina Ellos Se Oponen Y Vamos A ver Entonces Lo que Siga Ocurriendo Con Esto En Lo Adelante No Hay Tiempo Para Más Gracias Por Habernos Permitido Llegar Hasta Sus Hogares Bendiciones Que Tengan Un Feliz Resto Del Día Compañeros En Específico A Francis Que Está Solito Por Ahí Francis Ya Te Llegó Compañía Pues Preséntela A Usted Bye 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 Gracias Blady Con Todas Tus Noticias Lunes 5 De Febrero Y Ciertamente Ya Está Aquí En El Set Nuestra Compañera Raquel Ortega Buenos Días Que Tal El Fin De Semana Buenos Días Mi querido Francis Buenos Días Amables Televidentes El fin De Semana Agotador Como Si A A mi Me Correspondió Trabajar Bastante No Nos Dejan Para Respirar Ni Un Segundo Pero Bueno Andamos Y Bendiciones Felicidades Aquí Estamos En este Mes De La Patria Mes De Duarte Y Quiero Compartir Como Siempre Un Pensamiento Con Ustedes Del Decálogo Duarteano Duarte Consideraba Dios A La Patria Y A La Libertad Y A La Patria Como Los Supremos Intereses Del Pueblo Dominicano Ponía Dios Por Delante De Todo Por Eso Iniciamos Cada Día Jorando A Dios Y Pidiendo Sobre Todo Sabiduría Y Fortaleza Para Emprender Todo Lo Que Nos Traiga El Día Así Es Así Andamos Un Bloque De Noticias Cargado Muchas Informaciones Visitas Políticas Estuvo Aquí Paliza Joven Senador De Puerto Plata Quien Ya Viste Promueve Una Candidatura Con El Objetivo De Dinamizar Su Partido De Hacerlo Visible Ante Sectores De La Población Que Son Incrédulos Y Que A la Vez No Confían En La Política Ni En Los Políticos Si Y Un Ejemplo De Juventud De Fuerza De Abrirse Brecha De Oportunidades En La Política Porque Muchos Critican Bueno Los Políticos Son Todos Corruptos O No Sirve Ninguno Dice La Gente Equivocadamente Porque Todos Los Partidos Por Supuesto Hay Gente Muy Buenas Pero Entonces Los Jóvenes Nuestro País Más De Un 50% Jóven Y Es Lo Que Votan Y Posiciones Llegan Al Hacen Que Lleguen Esos Otros Al Poder Entonces ¿Por qué No Involucrarse En La Política Para Cambiar Desde Adentro Esa Estructura Que Nos Tanto Criticamos Entonces Fíjate Que Yo He Resaltado Que El PRM Está Resultando Ser Un Ejemplo Entre Los Partidos Del Sistema Que Abandonaron Y De Esto Tiene Que Ver Con Los Proyectos Releccionistas De Danilo Medina En El 15 Cuando Él Asumió Como Candidato Y Como Releccionista El Proyecto De Reforma A La Constitución Pero A la Vez Reformó De Una Forma Dedocráticamente De Que Allí No Existieran Primaria El PRM Está Dando Muestra De Una Dinamización De Las Estructuras Orgánicas De Ese Partido Y Nos Está Mandando El Mensaje De La Democratización Y El Movimiento De Las Masas Que Pertenecen A Ese Partido Teniendo La Oportunidad De Ser Elegido Y De Elegir Que No Se Está Dando En Ninguno De Los Partidos Y Sobre Todo En El Partido Mayoritario Que Es El PLD Que Ha Debido De Ser Ejemplo Porque Era El Que Tenía Las Estructuras De Cuadro Que Luego Se Masificó Pero Pero Eran De 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 Juan Bosch El PRM En Estos Momentos Donde Hay Una Discusión Donde No Tenemos Ley De Partido Ni Ley Electoral Producto De Un Empeño Que Tiene Un Sector De Ese Partido De Mantenernos A La República Dominicana Sin Una Ley Que Regule Verdaderamente A Los Partidos Pero Sobre Todo El Sistema Electoral Dominicano Y En Los Partidos Con Respecto A La Inversión También Allí Está Llegando Todo Un Ejemplo También Que Está Mandando Muy Bien Por Lo En Esta Parte Hay Que Felicitarle Al Partido En Importantizar Quienes Son Los Que Cuenta Quienes Son Los Que Valen Al Interno De Los Partidos Y En Otra Noticia Raquel Interesante Es La Primera Internacional A Mi Me Gusto Porque Se Van A Una Segunda Vuelta Pero El Candidato Que Va En La Puntera Dice Que Ya Está Bueno Y Que Ya El Pueblo Le Ha Dado El Mensaje A Los Políticos Tradicionales Que Con Las Familias No Se Metan Es decir Allí Se Está Dando Algo Interesante Puesto Que Medidas Anteriores Han Dado Al Traste Con Ese Sistema Y Se Está Colocando En Preferencia Este Candidato Que Daba Y Por Eso Mira Cómo Se Presenta Con Su Esposa Y Sus Hijos Y Que Está Basado En La Familia Interesante El Momento Claro Que Si La Línea De Fortalecer Los Valores La Estructura Primaria De La Sociedad La Familia Como Base Fundamental No Reconocer Ningún Otro Tipo De Matrimonio Más Que El Hombre Y La Mujer Es Una De Las Políticas También Y De Los Valores Que Quiso Vender Habrá Segunda Vuelta En Costa Rica En ese sentido Entonces En Castillo La Marcha Por La Muerte Del Joven Que Fue Muerto Por Dos Hermanos De Once Disparos Increíble Increíble Así Eso Fue Esto Fue Increíble La La Forma Cruel Que Debe Decaer Sobre Ellos Todo El Espero Que Sean De Corta Duración Las Medidas De Coerción Contra Esto Porque Son Conocidos Están Apresados Y Tienen Ya Creo Que Se Le Conoció Medida Pero Que No Quede Impuno Bueno Para En Otro Orden Las Personas Que Nos Están Escribiendo Ya Que Si Hay Docencia Si Hay Docencia Claro Que Si Hay Docencia Así Que Está El Llamado De La Asociación Dominicana Profesores No Hay Conflicto Para El Día De Hoy Igual En Las Universidades Aunque FAPROAS Mantiene El Llamado A Paro Hay Profesores Que Son Muchos Muchos Profesores Desoído Este Llamado Y Han Estado Dando Clases Desde La Semana Pasada Así Que Invitamos A Los Estudiantes A Acudir Ahora La Federación Dominicana De Estudiantes La Federación De Estudiantes También La FED Está Haciendo Llamado Que Quiere Recibir Docencia Así Que Atención En Ese Sentido Hay Docencia Bueno Empezó El Carnaval En El País República Dominicana Una Opción Interesante En Materia Cultural Para Visitar Para Turismo Interno Para Compartir Para Distraerse Votar El Golpe Para Encontrarse Con Amigos Pero Lamentablemente Muchos Scenarios Lo Que Se Dan En Conflictos Muy Violentos Que Ojalá Y Esto Se Pueda Corregir A Tiempo Porque Apenas Inician El Día De Ayer Y La Expresión Más Colorida O La Más Destacada Del País Y Por Lo Organizado Por Lo Institucional Que Se Ha Vuelto Ya Hace Muchísimos Años Celebrando Los 508 Años Del Carnaval De La Viga Espectacular El Día De Ayer Un Poco Más Con Recursos Económicos Aparentemente Por Las Formas Estructuras De Las Cuevas Que Han Preparado Eso Es Lo Que Esperamos Que Sea Un Espacio En Café Caliente Vamos A Pero Deben Trabajar Para Ellos Sobre Porque Fíjate Yo he visto Que La Transculturización Ha Traído Una Serie De De Adectos Se Puedo Decir De Culturales Que No Son Propios De Esta Zona Para Nosotros Los Diablos Cajuelos Era Lo Que Me Identificaba Con Parecido A Los De Santiago Pero Sin El Fuerte Y Era La Vejiga De Tripa De Vaca O De Si La Vejiga De Vaca Y Ya Tenemos La Vejiga De Tubos Artificialmente Que Son En Ocasión Altamente Peligrosas Y Hay Un Ingrediente Nuevo Que Ya A 500 Cuanto Del 8 De La Vega Se Determinó Que En Este A A Partir De Este A No Utilizarán Los Vejigazos Tienen Una Zona Exclusiva Zonas Libres De Vejigazos Porque Hay que Mucha Gente Innova Por Eso Bueno Y Como Quiera Va Se Desborda Del País Y De Otros Países También Un escenario Maravilloso Porque Lo Han Hecho Muy Organizado Y Presentan Opciones De Artistas Nacionales E Internacionales En Cada Una De Los Escenarios Que Ellos Preparan En Una Tarima Un Artista Simultáneamente En Otra Tarima Entonces Han Puesto Una Zona Libre De Vejigazos Y También Una De Las Novedades Es la Inauguración La Apertura De Un Museo Para Presentarle Al Mundo Por Supuesto Todos Sus Valores Y Las Herramientas Y Las Formas De Cómo Se Han Realizado Las Caretas Cada Una De Esas Piezas Que Forman Parte De Nuestra Cultura Así Que En hora Buena Museo Interesantísimo En Un Turno Comentar Sobre La Ley O La Oportunidad De Explotar La Mina En San Juan Que Haya Una Discusión Entre Legisladores Y Eso Que Fue Presentado En El Bloque De Noticias Pero Ya Luego Lo Estaremos Hablando Y Como Información Le Estoy Dando A Ustedes Que Jardines De La Mariposa En San Francisco De Macorís Tiene Apartamentos De Tres Habitaciones Dos Baños Sala Comedor Cocina Balcón Es Un Proyecto Cerrado Con Entradas Con Cámara De Vigilancia Y Entradas Controladas Este Proyecto Aplica Para Bono Vivienda Y Tasa Preferencial Estará Administrado Por Fiduciarias Reservas Y Usted Tiene La Oportunidad Ahora De Separar El Suyo Con Tan Solo 10 Mil Pesos Llamando A Carolina Vende A Sus Teléfonos 809 8 4 9 76 80 8 29 8 7 7 11 11 Jardines De Las Mariposas Libertad Salida Atenares En el WhatsApp Nos Escribe Wilson Marcelino De San Francisco De Macorís Wilson Marcelino Seguimos Aquí Con Ibelice Pantaleón Desde el Municipio Salcedo Saluda Y Pregunta Si Francista Solo No Ya Llegamos Delio Antonio Mercedes De la Urbanización Toribio Piantini Manda la Foto Y dice Buenos días Para que Feliciten A la Nieta Emendy Es su Nieto Bien En Derling Mercedes Que cumple Cinco Añitos En Estados Unidos Felicidades Abuelito Feliz Que cocha Que cocha Más hermosa Dios La Bendiga Guarling De Villa Olímpica Manda Esta Foto Dice Buenos días Ese es el Parquecito De Villa Olímpica Lo han dejado Abandonado No pero eso Eso es un parque Ahí No relaje Parece que Le están remodelando Pero Las cosas en el Ayuntamiento Están caminando Poco lenta Ojalá y no dure mucho Si Exacto Para que le devuelvan Ese pulmón Ahí a esa comunidad Banay De Sector Madrigal Nos manda este mensaje Buenos días Una postal Muchas gracias Banay Glenny González De Pimentel Municipio Pimentel Nos manda una postal De buenos días Dice Buenos días Dice Raquel Como están hoy Tengan un hermoso día Bendiciones de parte de Dios Amén Igual para usted Fior Antigua También nos saluda Y nos manda una postal Que Dios bendiga este día Muchísimas gracias Fior Fior Para ti también Muchas bendiciones Así que Vámonos Antes de irnos En la pausa A comentarle brevemente A darle la información Del tiempo Para que usted tenga ese poder Usted que se está preparando Para salir Aquí en San Francisco de Macorís Nos ha amanecido Con una pequeña llovizna Y dice la Oficina Nacional De Metrología Que persiste La estabilidad atmosférica Al inicio de la semana Laboral El viento del este Noreste Se mantiene transportando Humedad Hacia nuestro territorio Y durante la madrugada Se ha incrementado La nubosidad Y se han registrado Chubascos dispersos En algunos sectores Del litoral costero Del Caribe El nordeste Y el centro del país Estas concentraciones Nubosas persistirán Durante las horas matutinas Y se extenderá A otro punto Del país En la tarde Donde se espera Un incremento De lluvias Sobre las regiones Antes mencionadas Dicha actividad Lluviosa También tendrá lugar En el Gran Santo Domingo Y sectores aledaños Así que Ahí está La información Del clima En resumen Viento del este Noreste Está arrastrando Nubosidad Hacia el país Generando lluvias Débiles En la provincia Bienvenida al año 2018 Venga la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alahorro de Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-200-1244 O nuestras redes Alaver Al Alaver Asociados con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor motor superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Y cuando te vayas a comprar Un montón de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre burro ni banco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compro un Kiwi Te lo garantizo yo Que viste un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar tu experiencia Disfruta de nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce tu propia fuerza Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kiapicanto Para ti Michelle Líder en juguete Sus juguetes son De casa Michelle Michelle Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salome Ureña Frente a la farmacia Santa María Durante décadas Hemos acumulado Experiencia y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovace Su salud Y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros Aquí en de mañana Antes de dar una cosa Yo quiero saludar A esta señora Esta pareja De señores Vamos a ver Si me ponen la foto Que yo he mandado al whatsapp Por favor Esto fue el pasado 26 Día de Duarte En el parque Duarte Ellos con mucho cariño Se nos acercó Nos acercaron al equipo Que estábamos haciendo La transmisión en vivo El mensaje que le he enviado yo Así Yo mi querido Jorge Luis Ahí está Ella es Margarita Y él es Ramón Los dos tienen Un polo hecho rojo Están ahí Acompañándonos a Fulvia Francia Y ellos Ustedes saben que hacen ellos Que ponen una alarma 15 minutos antes de las 7 Para no perderse Ni un segundo de nuestro programa Así que le dedicamos Con mucho cariño Todos nuestros programas Gracias por seguirnos A toda su familia Un abrazo bien grande Son de acá de San Francisco De Macorís Enhorabuena Y así hay cientos de personas Que con mucha alegría Van y se nos acercan Y nos quieren dar un abrazo Y cuando nos ven Se identifican con nuestro comentario La forma en que hacemos el programa Y eso es lo que nosotros Nos alimenta Ese es el premio El mayor Y alimenta Y sobre todo Nos hace responsables De que lo que tratamos Lo hacemos con alto respeto A quienes nos ven Y nos escuchan Es decir Que verdaderamente Vale la pena Así es Un abrazo grande A Margarita Y al señor Ramón Gracias por seguirnos Como cada mañana Dios le bendiga Bueno recordarles a ustedes Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Acá en San Francisco De Macorís Inicie un nuevo año Vaya a chequearse la vista Para que vea bien Y por supuesto Adquiera las monturas De acuerdo a su personalidad Y a muy bajo costo En óptica máxima visión 809-588-7675 Solo marcas Solo prestigio Óptica máxima visión Bueno yo le tengo La recomendación Como cada mañana Todas las afecciones De salud Usted la puede tratar En la clínica Ozon Nature Ozono Nature Es la clínica Que trata el dolor De forma natural Con la terapia del dolor Ozonoterapia Y quisionología aplicada El doctor José Tejada Les espera Junto a un equipo De formidables Profesionales Que tienen La responsabilidad De darle satisfacción De forma natural A sus afecciones De salud Estamos en la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribe En segundo nivel Módulo 29 En su teléfono 809-294-6426 Ozon Nature Bueno y Casa Michelle Para cumpleaños Fiestas Cualquier tipo de celebración En Casa Michelle Lo tenemos todo Todo lo que necesita Para decorar Y animar tus eventos Desde las invitaciones Hasta los globos Visítanos acá En San Francisco De Macorís En la calle El Carmen En Esquina Salome Ureña O llámanos al teléfono 809-588-3761 Casa Michelle Pone magia A tus fiestas Y en Las Guaranas Le mandan a decir Que no tiene que salir De Las Guaranas Porque Supermercado Almanzar Lo tiene todo Todo lo que usted busca En un supermercado Allí lo encuentra Un supermercado Por departamento Cuidado personal Cafetería Restaurante Heladería Electrodoméstico Embutido Bueno Ahí lo ve todo Y un trato exquisito De un personal Que les espera Las Guaranas Calle Principal 34A Las Guaranas Y recuerde Que aceptamos Tarjeta Solidaridad También debo recordarles A todos ustedes Nutri Beauty Main Spa Centro de Medicina Estética Y Nutrición Para el cuidado De su piel Visítanos Recuerda que somos Distribuidores exclusivos De Bionature Organic Skin Care Nos puede llamar Al número celular O poner un whatsapp Al 829-497-9091 Y recuerda que también Ya a pocos días Del Día del Amor Y la Amistad 14 de febrero Pues tienes un regalo Excelente Que darle a tu novia A tu esposa A tu esposo A tu tía A tu hermana A quien usted quiera A tu amiga De llevarle Y bueno Y aplicarle un paquete De las ofertas Que hemos preparado Para todos ustedes Que tienen limpieza facial Por supuesto Seguimiento en materia De asesoría nutricional Todos nuestros servicios Te lo ofrecemos Y distribuido En varios paquetes Y el máster Me puede poner Algunas de las ofertas Que tenemos Por supuesto Ahí tenemos una Miren esa Con tan solo 3 mil pesos Un pili Un iluminador Y además Una hidratación Con vitamina Exfoliación Pili ultrasonico Mascarilla LED Mascarilla de colágeno Tan solo Por 3 mil pesitos Todo ese paquete Usted se lo puede regalar Y este otro De 10 habitaciones Un paquete Anticeluléutico 10 vacún Terapia 6 radiofrecuencias 10 exfoliaciones Por 7 mil pesitos Y así sucesivamente Hay ofertas Para todos los precios Y por supuesto Las necesidades Las pone usted Ahí está el teléfono 829-497-9091 Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Bueno La verdad es que Yo tengo Una Un comentario Antes de entrar Antes del tema Por supuesto Del tema Y es respecto A una situación Que se está dando En San Juan Y que el que vio Al ministro de Energía Y el señor Conde Isaac Tony Isaac Conde Lo hace de forma Incluso despectiva Al final Puesto que Su intención Es la de explotar Y se defiende De que Es un tema Que debe de ir A medio ambiente Y tiene la última palabra Medio ambiente Pues entonces Que no haya mina En República Dominicana No, no Señor Negociador Si no quiere mina Pues no habrá mina Si no quiere mina No habrá mina La protesta de la gente Es que Dentro de la riqueza Que posee La República Dominicana Ustedes Saben muy bien Y usted sobre todo Que fue El que manejó Aquel tema De la capitalización Del estado Entre el 96 Y 2000 Y que usted Como es Dependiente De Montalvo Junto a la amiga De compra y contrataciones Eran los Que manejaban Esa oficina Y saben muy bien Operar Los negocios Empresariales Del gobierno Lo sabemos No es nada Oculto Lo único Que ustedes se manejan Como si no sucediera eso Si debe haber mina Hay mina En la República Dominicana Lo que pasa Es Que no se ha encontrado Una fórmula Real Que garantice No solamente Ese beneficio Que ustedes dicen Que por primera vez El país Tendría una minería Que ganaría Entre un 40 A un 47% Que nunca antes Como una primisa Y como un Alegre Motivo Para entregarle Parte de nuestro territorio A una empresa Extranjera Aunque es de poca cantidad Y apenas va a generar Cuesta unos 500 y tantos millones de dólares Es para la República Dominicana Respecto al tema ambiental Fundamental Que la operación De minería Se haga conforme A la reducción De impacto Y al beneficio Que tendría La comunidad De la tierra Y el país En sentido general Eso es lo que Está en discusión Pues son más Los que se suman En la protesta En contra de la mina En San Juan Y ahora lo hizo El movimiento Patria para todos Y justo Fulgencio Severino Citándole Una de sus palabras Y hablando de Isa Conde Dice Abro comillas El mismo Que regaló Las empresas públicas Del grupo Corde Y la CDE Forma parte De una trama Contra la nación A la que Hay que responder Con patriotismo Cierro comillas No más palabras Bueno pues fíjate No había visto el comentario Y ya yo acababa de decirle Que es que se trata De la misma gente Que supo negociar En la oscuridad Porque nadie se enteró Que Montalvo Era el secretario El hombre fuerte De esa negociación Ahora que lo estamos sabiendo Y es el mismo Que tiene las operaciones Y los contactos Con el tema De Haití República Dominicana Así es No es que no se exploten Las minas Que hay que saberlo hacer Sobre todo Para que los efectos Al medio ambiente Sean los menos Y que no pase Como está en Cotuí Una pobreza extrema Y la gente muriendo Y aumentando El pasivo ambiental Que válgame Dios Así es Bueno es tiempo del tema Seguimos con Francis Rodríguez Y el tema que nos ha traído Para reflexionar en el día Gracias Raquel Y amables televidentes A veces trato de socializar en mi interior ¿Cuál sería el modo De exponer Un tema que tengo Pendiente Junto a otros que voy a exponer hoy? Para no ofender O no dejar entrever De que como dominicano Como ciudadano Critico Al resto De mis comunes De mis iguales De mis conciudadanos Y al hacerlo Criticaría A Raquel A mi familia A todos Y por eso a veces Trato De buscar Un modo Una forma De expresar Pero de que aquí La República Dominicana Está viviendo Momentos de crisis Con La ignorancia Pareciera Del propio pueblo De nosotros mismos Estamos en crisis Y no lo sabemos Nos creemos Que lo que se nos ha vendido Es como vivimos Nos creemos vivir En bienestar En una fórmula Exquisita De estar Señores Detenernos A pensar De que Los combustibles La gasolina Representa Para el gasto Familiar Uno de los rublos Más caros Y altos Que estamos pagando Que compite Con nuestra calidad De vida Por necesidad No aquellos Muchachos Que andan Gastando gasolina Por disfrutar Y andar En un vehículo Quienes tenemos Que movilizarnos Y a la vez Mantener un hogar Compite Por encima Casi De De la canasta Familiar Pero esto Está íntimamente Ligado A esa trama Perversa Que se no ha mantenido Pero peor aún Es la tranquilidad Y pasividad De que este pueblo Como consumidor Como ente De derecho No nos hemos Empoderado Para frenar Ese esquema Rentista De negocio Para el estado Que lo que Le ha permitido Endeudarnos Hasta el tuétano Esa fórmula Que este fin de semana Nos guardaran Y no han ido dando En navidad En todos los tiempos Cinco años Nosotros estamos Pareciera que estamos Disfrutando De los constantes Aumentos Sin haber disfrutado Un día Siquiera De 160 pesos Que es lo que Debe de pagar Un dominicano Al costo Que tiene Para la república Dominicana Un Barril De petróleo Señores Es falso Que nosotros Recibamos aquí Ningún Barril De petróleo Hace tiempo Que refinería No refina Nada Estamos Refinando En otros Pueblos En otros Países Y estamos Recibiendo La gasolina Entera Para la venta Y con ello La falta De calidad En el mismo Combustible Que hace Que se Consuma Más rápido Un galón Y que necesitemos Más galones Para llegar De un punto Que antes Llegábamos Con un galón Y yo pienso Que estamos Perdidos En nuestra Propia Realidad Se paga Un diferencial Para fines De Avalar Deudas Y tenemos Una refinería Con un Felucho Jiménez Y un equipo Que trabaja En refinería Sin refinar Nada Hasta cuando Vamos a ser Los entes Pasivos Basta ya Debemos De empoderarnos Eso es Corrupción También Porque No nos están Hablando La verdad Estamos Pagando Un alto Costo Para subsistencia De nuestras Labores De nuestro Traslado De nuestras Cosas Porque el Combustible También Genera Altos Costos En el Transporte Tanto De pasajeros Como De Comida Trasiego De alimentos Del campo A la ciudad En todo Está Ligado El manejo De combustible Y si lo manejan A sus anchas El gobierno Haciendo Y deshaciendo Y aprovechándose De la Pasividad Que tenemos Como pueblo Pareciera Que todos Estamos Asalariados Por el gobierno Para mantenernos Callados Te hago la Pregunta Te basta Con lo que Tú recibes Como Chantaje Cuando Todos por Igual Decidamos Parar El país Los ciudadanos Y ciudadanas Hasta tanto El gobierno De una Respuesta Y hacerlo escalonado Empezar con un solo Día No comprar Combustible Y no echar Parar Nuestros vehículos O usar Lo que tenemos Porque Compraremos Al otro día Un plan De que sientan Que no se vendió Combustible Ese día Algo Tenemos que hacer Quejándonos Entre grupos Entre amigos Y no lo hacemos Público No nos unimos Como consumidores Tenemos derecho A reclamar eso Porque sería De alta Importancia Que tengamos Una reducción En el costo Para el bolsillo De cada uno De nosotros Por ese concepto Dieciocho mil Veinte mil Peso al mes Que usted Gasta Treinta mil De combustible Puede usarlo Para Para una necesidad En la casa Por eso Que no tenemos Forma de ahorrar Si todo No se va En comida Es combustible Y luz Quería decirle Esto Para que se pongan A pensar Y estoy promoviendo Un Una reacción Como consumidor Para que Un día Sin comprar Combustible Y mis amigos Dueños de estaciones Deben saber Que lo hago Porque ellos También están Sufriendo Perdón Sufriendo el problema Puesto que La negociación Y los beneficios Son los mismos El único El único que gana Es el gobierno Esto es un asunto De todos No es para Afectar Al comercio Ni el expendio De combustible Es hacer Que el gobierno Sienta En algún punto Que el pueblo Reacciona A eso Que me refiero Y sé Que muchos Me están Escuchando Y muchos Han escuchado Y casi nadie Habla del tema Ni produce Una reacción Frente Al alto Precio Que estamos Pagando Por los combustibles En otro orden En la voz De la mañana De hoy Trajo consigo Una reflexión De la arena Movediza Del desierto Con el tema Domínico Haitiano Y planteaba Las problemáticas Y los factores Que inciden Para esa migración Llegar aquí Pero antes Vamos a permitirle A este amigo Televidente Que nos De su opinión Buenos días Buenos días Buen día Adelante No tenemos retorno Se nos fue Vuelva a intentarlo Por favor Es importante Su opinión Ahí está Adelante Buenos días Buenos días Ok Y es el tema Más Como diríamos De mayor Relevancia Que he encontrado En los periódicos Nacionales ¿Por qué? Porque En solamente En el listín diario Encontramos Entre otras cosas Un movimiento Que exige Poner control En la frontera A lo interior Vemos Ah está ahí la llamada Buenos días Buenos días Sí buenos días Sí buenos días Me escucha Sí Debo decir Sí Estamos 100% De acuerdo contigo Tenemos que reaccionar Yo creo Yo creo Que voy a llegar A una situación De que tendré que vender Mi vehículo Porque no lo podré Mantener No Y estamos dispuestos A hacer lo que sea Como ciudadanos Como lo que sea Yo soy Félix Núñez Félix Núñez ¿Cómo estás? Sí muy bien Gracias por tu opinión Y mira Entonces ya te inscribe En el plan De que como consumidores Hagamos Un movimiento En reclamo Y cese Del negocio De los combustibles Por parte del gobierno En desmedro Y en perjuicio De la población Porque bastante Le deja el combustible Para que nos sigan Sacando Semanalmente Cuando compran Un petróleo A 50 No más Nosotros sacamos Hipólito Mejía Es que los sindicatos No hacen Bueno lo que pasa Que son asalariados No son sindicatos Son empresarios Del transporte Son sindicatos Empresarios del transporte No nos representan Por eso van a desaparecer Porque dejaron De ser del pueblo Hacen mucho Correcto Son unos Irrespetuosos Irresponsables Todos Sin importar Son irrespetuosos E irresponsables Se están ganando Los suyos Porque compran El combustible 13 pesos 13 pesos Menos que tú Y que yo Por eso es que no aumentan Tampoco El pasaje Porque ellos saben Que no pueden aumentarlo Que ellos están recibiendo Del gobierno Las facilidades Gracias Félix Y tú eres el primer Junto a mí A Raquel De los que estamos Haciendo el movimiento Encabezamos la protesta Que encabezamos la protesta Decías Decía Que casi Todo El periódico Hoy Del listín diario Tenemos aquí A Eduardo Estrella Critica Permitan migración Ilegal Ya hablamos Del movimiento Que pide Control en la frontera Pero hay una información Manto de misterio De Haití Con más de 10 millones De ciudadanos Que aún no han visto La primera voluntad Internacional Con excepción De República Dominicana En el apoyo Desde que pasaron Los desastres del 10 Hasta la fecha Y mucho antes Nosotros hemos sido Ese corchón A eso sumaré La advertencia Que hace el ministro De medio ambiente Diciendo Bueno Si Haití se queda sin agua República Dominicana El buen dominicano J Si El buen dominicano No lo entienden Si están llegando Dos o tres Supuestamente Entonces van a venir Todos los que queden Pasivamente Si no lo entienden Precisamente Raquel Se trata de un asunto De subsistencia De la isla Y a qué costo Los dominicanos Estamos pagando Y que se nos está Yendo de las manos Porque también Como el tema De los combustibles Estamos siendo indiferentes A esa problemática Que por años Se le ha advertido Que de no poner El control En frontera Estaríamos perdiendo Territorio Como ya lo tenemos Porque hay pueblos Fronterizos Dominicanos Que ya Sus 65% De la población Son haitianos Ojo Reacciona Dominicanos Que no están vendiendo Espejito Por oro Todavía Todavía Somos nosotros Pasible De ser engañados Por políticos Profesionales De los desmanes La mentira Y la falta De compromiso Con el Estado Y con el pueblo Dominicano Solamente les basta Ser presidente Cumplir con lo que es El librito Que le han planteado Los sectores Que están comercializando Con estos temas Y sería Parece ser Que sería el mejor Presidente Para los sectores Que dominan La vida nacional Económicamente Estamos mal Dominicanos Muchas gracias Francis Gracias por tu reflexión Bueno en el whatsapp Nos escribe el número Que termina en 1435 Nos saluda Nos pregunta Que como estamos Estamos bien Por la gracia de Dios Víctor Vimaldi Nos manda una postal Con dos ranitas Hermosísimas Feliz lunes Para ti también Víctor Dionisio Severino Manda la foto De su hijo Que está de fiesta De cumpleaños Así que el hijo De nuestro reportero En Pimentel Dionisio Severino Aquí está su hijo A ver si puso el nombre Martín se llama Bueno Martín Felicidades Felicidades En sus 15 años Ahí está Todo un hombre Que bueno Enhorabuena Felicidades El número Que termina en 1419 Nos saluda Nos manda buenos días Gracias por estar En sintonía Pablo Marisande Acá de San Francisco De Macorís Ay mira lo que te mandó Pablito Que mandó Renuncia a sus secretarios De la juventud Del PLD Dan paso al relevo Wow Ahí está Y él pregunta Bueno hace Una acotación De que no entendemos El porqué de renunciaron Si hay un acuerdo Hasta el 2020 Que con el comité central Del PLD Estamos de acuerdo En que el relevo Tienen que empoderarse Pero en su momento Lo que se llama Hacer como el avestruz Esconder la cabeza Y dejar el cuerpo Y dejar todo el cuerpo Fuera Ustedes son los culpables Que hayan permitido Que Danilo Siendo simplemente Candidato No presidente De su partido Cercenar Cercenar El mecanismo De movilización De la sangre interna Pidan ahí Interna Que pidan interna El número que termina Es 6300 Dice que le digan Al dueño de ese solar Que está en el corazón De la ciudad En la calle El Carmen Esquina arriba Que haga algo Con ese solar Dice que queda En la calle El Carmen Esquina arriba Dice la persona Que nos escribe El número que termina Ah, ya, ya 6300 Wow, pues se ha puesto largo Montes y todo tiene ahí El aumento de los combustibles También opina La misma persona Dice que de todo Desde temprano Desde el transporte Hasta todos los productos Que consumimos De orden masivo Así es Así es Te sumas Afecta directamente Súmate Así es Número que termina 5887 Nos manda Buenos días Dice que Marisol Nos desea Ella desea ser la cuarta En el movimiento Arriba República Dominicana Ya está inscrita Marisol Marisol Vamos a protestar Por los altos costos De los combustibles Roberto Jones Desde Las Terrenas Nos manda El Salmo 119 28 Se deshace Mi alma De ansiedad Susténtame Según tu palabra Amén Muchísimas gracias Por enviarnos Este hermoso Mensaje Para reflexionar Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más De una vez Ya nuestro invitado de honor Está con nosotros Vamos a hablar de cultura Con Crevasio Quédese con nosotros Café Caliente En Palmares Mall Sabemos lo importante Que es nuestra identidad Como dominicanos Por eso iniciamos El mes de la patria Celebrando el natalicio De nuestro patricio Juan Pablo Duarte Palmares Mall Orgullosos de haber nacido En la provincia Que lleva el nombre De nuestro padre De la patria Duarte Yo me pregunto Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte La suerte fue que llegó Kiwi RK 150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compra un Kiwi RK 150 No compras burro blanco Representa y distribuida Por Moparinsa Si compro un Kiwi Te lo garantizo yo Que viste un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Solo cumplido A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende de la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra Extra Vega Real Ofrece soluciones De vivienda Para la construcción Con el acto De venta Del terreno Pero usted es un palo Noticia de último minuto Avanzando Si no posee título Deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Cooperativa Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809 290 8931 809 290 8115 Se me ha perdido Una muñeca Gracias por permanecer con nosotros Acá en De Mañana Llegamos al Café Caliente La entrevista central Como habíamos anunciado Vamos a hablar de los esfuerzos Que se está realizando Desde el Ayuntamiento De San Francisco de Macorís En materia de cultura Está con nosotros El señor Gervasio de León Él dirigió por un año Pero ahora viene a contarnos Sobre todo De una modificación Le han ascendido Al área de dirección De desarrollo Y participación social Y dentro de esta área Entonces está El departamento de cultura Juventud ¿Y cuál es la otra? Deporte Y deporte Y desarrollo comunitario ¿Cómo no? Buenos días Bienvenido Bienvenido Digo saludos A toda la audiencia Que sigue este programa Que sé que así de mañana Tempranito Pero la gente lo sigue Nosotros tenemos fe Damos fe de eso Qué bueno Cuéntenos entonces De esa distribución ahora Usted no está En el departamento de cultura Que estuvo por un año Ahora está al frente De la dirección de desarrollo Y participación social Que es tanto Se agrupa A los otros Cuéntenos ¿Esa estructura existía antes O es nueva? En el organigrama Figuraba Lo que no estaba En operativo Operando Ahora a partir de enero Inició la operatividad Entró con el nuevo presupuesto Estamos en lo que es La fase de la estructuración En términos de personal De espacio físico Que todavía no tiene Sí Y sobre todo Ensamblando con los departamentos Que ya se señaló Esta cultura Esta deporte Esta desarrollo comunitario Ok ¿Qué pretenden con este departamento? Coordinar Las que son las actividades sociales Básicamente Y también los aspectos culturales Básicamente con el Departamento de Desarrollo Comunitario Con el cual venimos realizando Ya una serie de labores Desarrollo comunitario Ha existido Como departamento Como departamento Entonces ahora Han formado La dirección de desarrollo Y participación social Ya Que contempla cultura también Cultura El departamento de deporte Y desarrollo comunitario Entonces cultura ¿Quién está al frente ahora mismo De ese departamento? Está un amigo de ustedes Omar Javier Omar Javier Nos vamos a permitir A Teres que entre con el cafecito caliente Venga Teres Acompañarnos Y bueno Y como usted ha manejado Esa área Muy fuerte Y ahora está Con un cargo Mucho más grande Porque contempla Los demás renglones Lo integra Han iniciado ustedes El carnaval El día Seguro Cuéntenos un poco De sus esfuerzos Las expectativas Para las próximas salidas Cuántos grupos Están participando Cuéntenos detalles Así es Mira, arrancó el domingo De manera exitosa O sea, ayer La participación De muchos grupos O sea, que Ría Es un récord Esta vez Ah, sí Porque hay muchos grupos Comparsa Grupos y personas Individuales Y la participación De agrupaciones musicales Cada domingo Ayer tuvimos Una presentación Extraordinaria De eso que le gusta A los jóvenes Y una de las cosas Que comentábamos Con la presencia De tres diputados Olmedo Cava Frank y Romano Y Comprez Era precisamente Cómo Esa juventud De manera delirante Participaba En esas actividades Yo le decía Mira cuántos niños Cuántos jóvenes Porque es la importancia Que tiene Cómo la familia Ha entendido Que el carnaval Es una actividad suya Y le están dando Están dando seguimiento Y están asistiendo Niños Tuve mujeres embarazadas Y todo Sobre todo Por la seguridad Que se ha tejido Porque hay que destacar La policía nacional El ejército Nuestra policía Municipal Los bomberos La Cruz Roja Es decir Todos los organismos De servicio Dígame algo ¿Cuántos grupos Están participando? Alrededor de 14 Más Las comparsas Los individuales Cuando digo 14 Son descargadas El montaje de esto ¿Qué le está costando Al municipio? Eso según Yo pude ver Está alrededor De un millón De pesos Por ahí Porque cada grupo Busca sus recursos A través de actividades Así es Pero el ayuntamiento Tiene como eso De colaboración Claro Claro que sí E incluso El ayuntamiento Esta vez Estableció Una cueva Para aquellos grupos Que no tienen Por sí Que no lo lograron Y participan Desde esa cueva Fíjate que hay Alrededor de una Ocho cuevas Donde participan Todos estos grupos Carnavalescos Con atracciones Importantes Por ejemplo Anoche Concluir a las 7 Entonces En una cueva Obviamente Con presentaciones Artísticas O sea que Actividades en grande Como está Esto llevando a cabo Y Te digo El mismo desfile Ayer Pues De arrancada Porque fue una muestra No todos desfilaron El día de ayer Pero fue muy hermosa Muy bonita Y con muchos entusiasmo Esto se está llevando a cabo Qué bueno Enhorabuena Es Eso no Introduciendo Esta entrevista Abordábamos de la distribución Que ahora Ustedes han hecho En el departamento Y como usted ha estado Involucrado Permanentemente en cultura Entonces quisimos Hacer esa pregunta Pero La realidad es que En las redes sociales Y muchos grupos Se ha hablado De su renuncia Usted Una vez Se produjo esa renuncia Hace un tiempo Al cargo Al frente de cultura Del departamento No hubo El intento Tenía que les hablar Algunas otras actividades Y esto Pero Una serie de personas Se acercaron Un señor alcalde Y me dijeron Que no Que no debía hacerlo Que necesitaba Mi aporte Mi apoyo Porque fíjate Hablando con honestidad Y lo sabe Más que nada Un regidor Que fue de mucha Fute En el ayuntamiento Que ahí Los suelditos Son desprimidos Entonces uno Prácticamente No lo hace Por los pesos Que pueda ganar Sino por colaborar Yo siempre He sido un enamorado De la cultura Lo que tiene que ver Con la parte histórica Porque es semi fuerte Y creo que puedo Aportar algo Correcto A la sociedad Desde ese puesto Gervacio Una pregunta En ese punto Que usted toca ¿Ha logrado Identificar Mínimamente O máximamente Como diría un amigo mío Un punto de partida Para establecer aquí En San Francisco De Macorí En el carnaval Una identidad De nuestro pueblo Si se trabaja En ese sentido Incluso hay grupos Yo no sé por qué No está participando Pero El doctor Julio César Capellán Me decía En una ocasión Que están trabajando Con un grupo Vinculado al cacao Y cuando me dijo De eso Digo yo Pero que bueno Porque nuestra identidad Debe estar por ahí Somos un pueblo Productor de cacao Y yo he dicho Debe estar Indovirtiente El cacao Riojaya Por ahí debe estar En la búsqueda De nuestra identidad Pero usted Como ayuntamiento Y como comité organizador Han hecho esfuerzo Para buscar opciones De crear un símbolo Una identidad Una careta Única también Así es Fíjate Incluso Se planteó La necesidad De una cadena De talleres Y esto Entre los grupos Para irlo formando Porque No todo el mundo Tiene Tiene una idea Pero Al concluir Con ese concepto Queda un poco Incluso hay Unos antropólogos Amigos nuestros Que han ofertado Su servicio Y que pretendemos Ver si a partir De este año Se comienza A trabajar con ellos Claro Vamos a aprovecharlo Y darle charla Darle esto Incluso Que son de origen Franco-Macorizano Y han hecho Importantes ofertas En lo cual Uno maneja Conoce Porque Honestamente Fuimos profesores De antropología También Pero Es bueno Siempre que Cuando viene otro La gente Tiene más entusiasmo Que uno mismo Quizá Que no hace No hace profecía En su tierra En su tierra De toda manera Pero vamos a trabajar Y estamos trabajando Con miras a eso Pero ojalá y se logre Porque yo tengo aquí Este programa Casi tiene ocho años Y hemos escuchado Los mismos esfuerzos Que se hacen Pero no llegan Absolutamente a nada ¿Por qué No se puede concretar De lograr Identificar La identidad Cultural En materia De carnaval aquí Así es Tú sabes que Muchas veces Hay Es tan difícil Ponerse de acuerdo Hay intereses Muy particulares En situaciones Que se dan Pero eso Va a ir desarrollándose En la misma medida De que la institución En este caso El ayuntamiento Sea un propulsor De la existencia Después de un comité Permanente Correcto Que son de las situaciones Que aquí Ha dado como mucho Mucho Mucha Para lograrlo En La Vega En Santiago Y todo eso Existe en comité Permanente Sí El ayuntamiento Le da de la mano Pero son sectores privados Es decir Que llegue quien llegue ahí Ese comité existe Por supuesto Y es la única forma De que pueda lograrse Yo pienso que Tiene una institución Encerrada El ayuntamiento Entonces lo hace De acuerdo a quienes Estén en el momento Bueno Una de las cosas Que no hemos podido lograr En el país Es complementar Lo que es El ejercicio del poder Con continuidad En esas cosas Así es Pero hay una parte Que me preocupa Partiendo de De nuestra origen Los primeros carnavales Que yo viví Siendo niño El Diablo Cajuelo Nuestro Tenía El Los cuernos Boca alargada Así es El traje de espejito Y cascabeles Y usaba La vejiga De vaca La de cuero natural La de cuero natural Fuimos Transculturizando Nuestra propia Identidad En el principio Creo Así es Creo Y acogimos Los reductos O los que dejaban Los de la vega Comprando los trajes La careta De la vega Eso es cierto Y la trajimos aquí Con unos trajes Muy pintorescos Pero nada que ver Con lo que yo conocí En origen Que eran Grandes grupos En San Francisco De Macorís Recorriendo Todos los domingos Y Se Encontraban Trajes De saco Con la careta Y la misma vejiga ¿Será que nosotros No hemos fortalecido En nuestra propia Identidad Y no hemos dejado Atrapar En una Transculturización Ciertamente Eso era Una copia De lo que Ocurría En Santiago Famosos Famosos Diablos Cojuelos Pero Ella ha ido Transformando Si tú observas Ahora De los grupos Que participaron Ayer Se ve mucha Creatividad O sea Que estamos Tratando De buscar Lo que queremos Es decir La gente ha ido Dejando un poco Atrás Eso mismo Que tú decías Que era reciclando Lo de la vega Eso se hacía Por ello Yo te decía Que en un futuro No muy lejano Nosotros vamos a tener Nuestra propia Identidad Eso es casi seguro Con relación a eso Que tú hablabas De los diablos Cojuelos Con los espejitos Y estos Recuerdo Yo estando muy chico Vine del campo A la ciudad Y yo pasé Un suto del diablo Como cuando A uno le decían Que el diablo salía Y cuando yo vi eso Con todo eso No yo te digo Eso fue horrible Horrible Que no lo quisiera Volver a vivir O sea Esa es la misma experiencia Que yo la viví Estando chiquito Pero las cosas Han ido cambiando Cambiando Y ya es diferente El de Santiago Usa una morcilla Supuestamente En la cintura Y un fuete Que es un fuete Nosotros aquí No usamos el fuete Es decir Que nos diferenciábamos Con la vejiga Con la vejiga Pero en los otros carnavales Nos trajeron entonces Empezamos a A dañarnos Con el tubo De bicicleta O el tubo De motor Así es Así es Que quizá Era una forma De decir algo Novedoso Pero era peligroso Era peligroso De todas maneras Ese es uno De los asuntos Que se está Ahora mismo Tratando de evitar De esos golpes Y están actuando Con mucha prudencia Lo puedo decir Porque yo me moví ayer En las calles Y nadie intentó Darme un vejigazo Hay algunas reglas En ese sentido Establecidas Si se han establecido ¿Cuáles? Para que la gente sepa Y pueda ir No es que Primero La parte por donde Ellos circulan Que el público Policía municipal La misma policía De los cuerpos civiles Que están atentos A todo eso Pues se evita Se reduce Eso al máximo Porque muchas veces A un niño Con una persona Le daban Y eso da duro Claro Sí Eso da duro Hay mucha gente Que no va por eso Así es Por el vejigazo Pero ya la gente Está viviendo A esa confianza Bueno le digo Yo vi ayer Y veía Incluso mujeres embarazadas Y de todo género Así Y esperamos Que para el próximo domingo Pues esto se fortalezca Aún más Garantizan ustedes la seguridad Seguro que sí Ustedes tienen un comité organizador Hay un comité organizador Y en ese comité Están integrados Los directivos O la cabeza De cada uno de esos grupos Así es Que tienen su cueva Y cada uno de ellos Aprovechen la creatividad De ellos Para las propuestas Así es Para lograr la identidad Involúquenlo Así es Se está en eso Cada uno de ellos En su cueva Tienen también seguridad Porque En años anteriores Incluso el año pasado Cuando no tenía Uno mucha experiencia En eso Se dejaron abiertas Entonces la gente Penetraban A través de las cuevas Ahora hay controles Todo lo que pase por ahí Puede verificado De manera que no haya Ningún tipo de arma Ni de fuego Ni arma blanca Correcto Eso es así Y la gente Que en el entorno Realiza sus actividades Comerciales Le está prohibido Vender cerveza Por ejemplo En el que lleven la botella No Sirven la botella Allá mismo Y la dejan ahí O sea Para evitar Claro Sabes que hay gente Que se les pasan Los gatillos Claro Bueno Es difícil Mantener en calma Una multitud Es un riesgo Así es Y el que se toma De parte de la autoridad Así es Gervasio Volviendo entonces Usted nos ha dado Un paneo real De lo que ha sido El tema carnaval Desde la gestión Suya Como parte de cultura Pero no me quedó claro Respecto a los comentarios De que usted había renunciado Y que hoy finalmente Lo que está Es promovido Para que usted se encargue Del departamento Que aún no lo socializo ¿Cómo es que se llama? Desarrollo Y participación social Que más que de un departamento Es una dirección Una dirección En el ayuntamiento Existen ocho direcciones Ya Cada dirección de esas Tiene varios departamentos Unidades ¿Y en qué lugar opera? ¿En qué oficina? ¿Dónde está ubicado su...? Por el momento No estamos desempeñando En torno al departamento De cultura Desarrollo comunitario O deporte Con el mismo personal Pero estamos sujetos A ubicarnos En las oficinas Que están construyendo Este departamento Tiene que ver Con el plan De desarrollo Nacional Y regional Y provincial Y municipal No, más bien Lo municipal Ya Pero tiene que ver En el ámbito social Así que lo tiene que ver Con los deportes ¿Usted tiene algún proyecto Que vaya a presentar Para fines de darle vida A este departamento? Nosotros planteamos primero Realizar una labor Coordinada Como es lógico En base a cada programa Que presentaron Esos departamentos Que los conocemos Y a través de los cuales Se llevaron Para fines ya De presupuestos Y esto Y ahora Los próximos días Vamos a realizar un taller Para aplicar La operatividad Conforme a lo que fue aprobado Sabe que muchas veces Uno aspira a algo Pero lo que le aprueban El presupuesto No es lo mismo Entonces tenemos que Recomponer Reajustar Todos esos planes En función de eso Para su operativa ¿Usted será un artífice Para lograr la integración De las comunidades Y todos los grupos Y lograr la participación Social de ellos Hacia la ayuntamiento? Además tenemos Planificada Una evaluación Un levantamiento En sentido general Para ver la fortaleza Las debilidades De la institución Como tal Sobre todo Lo que tiene que ver En el ámbito social Maestro Nos pregunta aquí Manolo Geraldino O hace mejor un comentario Nos da los buenos días Dice que Hablando de seguridad Y que ayer Se armó un tremendo lío En el carnaval Que no se burlen así Él habla de que Ayer hubo Algunos desórdenes Y lío Así le llaman En el carnaval Eso es cierto Donde quiera que hay Grupos humanos No se estáis Centro de que puedan ocurrir Pero no Eso no es cuestión Lo que trasciende Nada de gravedad No hay heridos Claro El de la vega Que de la vega Al rato producen Eso es así Donde el ser humano Está muy difícil Muy difícil Que algo Controlar el 100% Así es Pero se está haciendo El esfuerzo Para evitar Situación Correcto Muchísimas gracias Al maestro Gervasio de León Él dirige La dirección De desarrollo Y participación Social Del ayuntamiento Así es que Nos vamos a una pausa Retornamos con más De una vez Quédense con nosotros Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Muy pronto Comprar barato Será un placer Estamos preparando Un lugar amplio Cómodo Para disfrutar En familia En el pleno centro De la ciudad Espéralo Te vamos a sorprender Otra vez Casa Michel Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michel Recibirás un boleto Con el que podrás Participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes Favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michel Líder en juguetes Sus juguetes son De casa Michel Michel Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo Turístico más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias A Centum International Quality Era Y Alvid Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Depilite es la única franquicia Exclusiva en depilación láser Estamos ubicados En Unicentro Plaza Y Bella Plaza En Santo Domingo Bella Terra Mall En Santiago Y Plaza Aida América En San Francisco de Macorís En un ambiente cómodo Nuestro personal especializado Le atenderá puntualmente Al momento de suceder Con la más reciente Tecnología americana Y europea Experimente la efectividad De nuestros tratamientos De depilación láser Venga Depilite Y olvídate de hacer filas Depilite Expertos en depilación láser permanente Visítanos en Unicentro Plaza Con el teléfono 809-567-1707 Vela Piazza En Santo Domingo Telefono 809-533-0994 Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 Y Plaza Aida América En San Francisco de Macorís 809-588-0232 Depilite Expertos en depilación láser permanente Bien, gracias por permanecer con nosotros Aquí en De Mañana Recordarle Empezó el movimiento De los ciudadanos consumidores de combustible Pedirle al gobierno Que cese su negocio rentista Y que nos dé una luz Un aliciente Al bolsillo Porque eso se traduce Como decía Nuestro amable Y amigo televidente En todo La canasta familiar En la forma de vida Costo de energía Costo de todo De todo Así es Que se sigan inscribiendo Y bueno Yo saludo a Marisol Monegro De los viernes Que se inscribió también Está en sintonía con nosotros Así que un abrazo a Marisol Y bueno Así es Es un esfuerzo De organizarnos Sobre todo Para protestar De forma pacífica Inteligente Y de manera creativa Y decirle a nuestras autoridades A nuestro gobierno Que esas políticas No son correctas Y que nos afeitan Cada vez más a nosotros A los de abajo A el de a pie Porque aquí los ricos Que son los menos Tienen muchos privilegios Por parte del gobierno Porque es una respuesta O una devolución A lo invertido en campaña Bueno Apoyan candidatura Y luego le devuelven En favor Uno de los temas Que va a gravitar En la vida nacional En los próximos días Será La opinión Del FMI Que habíamos ya Gracias a Dios En el pasado Período Bueno Leónel Fernández Manejó una economía Que hasta la fecha Los El equipo De gobierno Económico Es el mismo Que está Con Danilo Pero Lamentablemente Pareciera Que el FMI Acecha Después que habíamos salido Del Banco Mundial Y lo que manda Es que haga una reforma Fiscal Firme En estos tiempos Para poder abordar La economía De la República Dominicana Me pregunto Si no serán estos Los vientos Que ha traído Todo este Derroche Y este Mal Que nos afecta Y donde pagamos Altos costos Como subsistencia Eso es peligroso Para la economía Dominicana Hablar del FMI En estos tiempos Y ya lo van a ver Está en el periódico Salió en primera plana Y es producto De todo esto Así es En otro orden Mañana el juez Ortega Conocerá El plazo De aumentar el plazo Que ha pedido La Procuraduría General De la República Procurador La petición De más tiempo Concederle más tiempo Para la investigación En el caso De Brecht Francisco Ortega Polanco Conocerá mañana Cerca de las 10 de la mañana Esta petición Del Procurador General De la República Será así Con los abogados De Ángel Rondo Rijo Con Conrado Pitaruga Víctor Díaz Rúa Juan Temísto Cleo Montaz Andrés Bautista Radamés Segura Rudy González Máximo de Olio César Sánchez Bernardo Castellanos de Moya Roberto Rodríguez Hernández Julio César Valentín Y Tomi Alberto Galán Y Alfredo Pacheco Osoria Debatirán junto a los fiscales Todos los argumentos De Jean Alay En su requerimiento Así que vamos a ver Que va a ocurrir mañana No hay sorpresas No Para nada Le van a aumentar el plazo Para que siga Supuestamente investigando El caso de Brecht Así es Y ya en los próximos días Estaremos hablando De este tema Hay un caso Hay una llamada Vamos a recibirla Buenos días Sí, muchas gracias Buen día Bendito Buen día Madre Y para ti Gracias Muchas gracias Amén Mira He querido intervenir En el programa Para hacer una aclaración Tú sabes Que mucha gente Está preocupada Por la celebración Del día del amor Y la amistad Que precisamente Coincide con el miércoles De ceniza Entonces yo quiero decirles Que pueden celebrar A todas sus anchas Con comida Su carne Porque el miércoles La iglesia Está pensando Que se puede comer carne Que todo el viernes De cuaresma Y que se debe guardar Como sacrificio Es decir Que el día de San Valentín Todo el mundo Puede hacer Su cena Su comida Con carnes Y demás Porque no Está secando Ya la iglesia Permitió Que se coma carne Los viernes Los miércoles Solo los viernes Se debe guardar Muchas gracias Ah, muy bien Cómo no Muchas gracias Pero también pueden hacer Como yo Que como carne De soya Que como gluten Que como otras cosas Y pueden hacer Una cena exquisita A mi me ha pasado Históricamente En mi casa Cuando vamos La familia Los 31 Me hacen mi comida Mi carne Vegetariana Aparte Aparte Y esa es la que Primero se termina Sabía Ah, bueno Así es Así que a disfrutar En familia Lo que iba a decir Antes de La llamada El titular De los haitianos Enforecidos Que trataron De ocupar el hospital Eso pasó El fin de semana Y vamos a ver Unas imágenes Que producción Nos ha preparado Para ver Que ese incidente Que ocurrió Y que llamó Mucho a la atención Señores Querían Ocupar el hospital De acá San Vicente Del Paúl Por un incidente Que se dio Ellos se enfurecieron Mostraron Mostraron Mucha violencia Y vamos a ver Las imágenes En unos segunditos Que nos están Preparando producción Sobre todo Uno de los hechos Que ocurrió El fin de semana Míralo ahí Y que No muchos medios Destacaron Ahí está Gracias Agenda 56 Estas imágenes Ahí está Miren esto Vamos a ver Si le damos audio Esa mujer no está En trabajo Porque como va a ser Que ha traído Un paciente A las 3 de la mañana Y entonces viene A su velo A la cirugía Y entonces A las 8 de la mañana Murió Y ellos Están denunciando Que se le Quitaron órganos De la Del cadáver Aquí en este hospital Ese doctor Tiene esa costumbre Hace cuatro años La mujer Tuvo morir A sí mismo Pero mira Si usted lleva Si usted trae un paciente A las 2 de la mañana Que está a punto De la luz Tiene que atender Una vez Ese doctor Dormir Como Mejor que Dios Bueno La verdad Que es penoso Una mujer muere Porque le llevan A las 3 de la mañana Y la suben A las 8 Y hay una denuncia Dentro de esa Que Refiere Supuestamente Le hayan sustraído Órganos Que dudo Pongo en duda Esta es la persona Que lamentablemente Murió Lamentamos La muerte De esta ciudadana Haitiana Y mire Que bien Ella tenía Documentación De su país Así es Es decir Que muy rara vez Tú encuentras Haitianos Identificados Ella Lamentamos Que haya sucedido Esto Pero A partir De esa Ligereza De denunciar Que en nuestro Pueblo Y en ese hospital Sabiendo la calidad De médico Que tenemos Porque hay que decirlo Este hospital Ya pasó Su vida útil Regionalmente Y todavía sigue siendo El hospital regional San Vicente De Paul Y escuela De medicina Pero debe haber Una respuesta De las autoridades Del hospital A este pueblo Y al país ¿Cómo es posible Que se denuncie Que lleven A una persona En estado de gravedad A las 3 de la mañana Y que sea A las 8 luego Que todo el tiempo Que recorre Entonces a las 8 Sea que le atienda Que le intervenga Entonces ahí Esos haitianos Se quejaron Por otras situaciones Pasadas Donde uno de ellos Habló de que Estuvo al perder Su esposa También por las mismas Circunstancias Son dos denuncias graves El de durar Tanto tiempo Para atender A una persona Que llegue de gravedad Y además Supuestamente Le extraer Los órganos Mira Así que es penoso Debe haber una respuesta Ahí es que Debemos poner Atención Cuidadosamente Porque no solo El estado dominicano Se compromete Al permitir La entrada De indocumentado Sino que también Se compromete A garantizarle La vida Y la salud A la gente La educación Y en fin Lamentamos este hecho Pero Ojo La autoridad Deben proteger Más A los médicos Y pasantes Que están ahí Porque pudo haber sido Cualquier situación No necesariamente La negligencia De mañana De mañana De mañana De mañana Gracias.